Estamos muy orgullosos, muy contentos de haber anunciado hoy que la TAM está buscando que el 5% del consumo de combustible del grupo al año 2030 sea en combustibles sostenibles de aviación. Hoy en día no existe producción de combustibles sostenibles de aviación, que se llaman SAF por sus letras en inglés, y entendemos que el rol que tenemos en la región, el liderazgo que tenemos, nos lleva a dar este primer paso para generar una conversación que nos parece fundamental, tanto con gobiernos, como con productores, como con otras líneas aéreas, eventualmente con nuestros clientes, para con mucha seriedad tomar cuidado del planeta que lo necesitamos. Nosotros tenemos el compromiso de disminuir las emisiones de CO2 en nuestros mercados domésticos al 50% en el año 2030, y no vamos a ser capaces de hacerlo si no empezamos a tomar medidas concretas e importantes como esta. Tenemos hoy en día en la región una conversación muy incipiente respecto a esto, creo que hay poco conocimiento, no existen políticas públicas concretas que permitan generar incentivos para la producción, incentivos para el consumo, y esta medida que tomamos este anuncio, lo que busca es iniciar esta conversación. Latinoamérica tiene ventajas fundamentales, importantes, para producción de combustibles de aviación sostenibles, tanto como residuos orgánicos y también con procesos industriales, como el caso del hidrógeno verde, un proyecto muy interesante que hay en Chile. Nosotros como la DAMA entendemos perfectamente nuestra responsabilidad en liderar esto y nuestro rol en cuidar el medio ambiente, y vamos a poner todos los esfuerzos para encontrar la manera de que se produzca SAF en la región, que además tiene la posibilidad de generar beneficios económicos para las comunidades, de donde salen las materias primas, y tener una conversación seria de cómo hacemos que la industria se descarbonice y cuidemos el planeta de nuestro estado. No necesariamente sabemos cómo vamos a llegar al 2030, pero el desafío es encontrar la manera, y si no damos pasos relevantes y un poco valientes como este, creemos que la industria no va a llegar a las metas que se han impuesto. ¿Cómo se marca este anuncio dentro del proceso de capítulo 11 que se ocurre a la compañía, y esta operación con la industria sostenible de aviación, en qué fruta se va a hacer, en la 320, en la fruta del alcance? Nosotros estamos todavía trabajando obviamente en nuestro proceso de salida del capítulo 11, y tenemos los desafíos de corto plazo en la recuperación de la demanda, pero eso no significa que no tengamos que pensar en el futuro. Este anuncio con el que hicimos ahora, nuestro proyecto de sostenibilidad, proyecta la compañía en los próximos 30 años, y nuestra responsabilidad es, más allá de la contingencia que tenemos en corto plazo, pensar cómo hacemos que la TAM sea como empresa sostenible hacia adelante. ¿Y en qué flota se va a ocupar? ¿Se va a usar estos flos con estos combustibles sostenibles de aviación? Mira, los combustibles sostenibles de aviación pueden ser usados en cualquier flota. Lo que hoy en día está ocurriendo es que básicamente se mezclan con combustibles fósiles y empiezan a ser un porcentaje mayor cada vez de la mezcla. Así que lo más probable es que lo que tengamos sea consumo de SAF mezclado con combustible normal de aviación, y esos porcentajes los iremos creciendo en la medida que vayamos consiguiendo la capacidad de obtener más salida. Tenemos muchas conversaciones con potenciales productores y justamente lo que estamos haciendo acá es dar esa señal importante para que inversiones potenciales que hoy en día existen tengan menor riesgo, tengan más viabilidad de concreción. Yo quiero ser muy claro acá, hoy en día los combustibles sostenibles de aviación son más caros, cuesta entre dos y cinco veces más que combustible normal. No vamos a conseguir que la industria adopte estos combustibles si no logramos hacer que los precios de esos combustibles sean equivalentes a los precios que hoy en día pagamos por petróleo. Y en ese sentido los gobiernos tienen un rol clave, diseñar sistemas de incentivos que permitan hacer de que haya una producción más rápida, ojalá un diseño legislativo que genere facilidades para que estos proyectos sucedan va a ser fundamental. Este es un paso que tenemos que dar todos los actores de la industria, el gobierno incluido, y hoy en día esa conversación no existe y lo que estamos tratando de hacer con esto es generar esta conversación. Hoy en día el 70% del combustible de aviación se produce en Estados Unidos y en Estados Unidos el gobierno americano el año pasado generó un plan de incentivos en subsidiar hasta por dos dólares el galón de combustible para traer inversión y el Estado de California, por ejemplo, hoy en día está solo el Estado de California produciendo el 40% del SAF a nivel mundial. Así que aquí nuestra intención es generar awareness, generar conciencia respecto al tema y hacer que esto se convierta en una conversación central, no solamente por la industria, no solamente por la TAM, sino también porque entendemos que nuestra responsabilidad es cuidar el planeta y el planeta no tiene nada. ¿Hay algún país en la región que vea más favorable al desarrollo? El Brasil actualmente tiene hoy una política muy interesante, no tiene un proyecto aún de hacer, tiene un o dos proyectos en el nordeste del Brasil, uno que fica muy perto de la frontera con Paraguay, hoy tengo un ministerio que fica focado en eso, y creo que el Brasil hoy tiene uno de los liderazgos más importantes de la región en el desenvolvimiento junto con Colombia, pero aún no tenemos un proyecto concreto en ningún país de respecto. ¿Y hay conversaciones con gobiernos de la región? ¿O con el gobierno brasileño? ¿O con el gobierno chileno? Nosotros estamos trabajando con todos los gobiernos en tratar de encontrar una manera, primero, de que ellos entiendan la necesidad y el problema, cuáles son las alternativas, cuáles son las tecnologías que existen para producir combustible sostenible de la región, y en ese sentido nos hemos sentado con los ministerios de transporte, con los ministerios del medio ambiente, de prácticamente todos los países donde operamos, y estamos trabajando de la mano con ellos en encontrar una manera de generar estas políticas públicas que desde mi punto de vista tienen que ser a través de incentivos para generar esta capacidad. Existe una alternativa que se ha implantado en Europa que es mandato, es básicamente decirle a las compañías a partir de tal fecha tú tienes que consumir una cierta cantidad de saldo. Eso desde nuestro punto de vista no es la política correcta, lo que va a generar eso básicamente es la generación de una producción que va a ser solamente el nivel del mandato y el precio del combustible va a ser igual al precio del petróleo más la sanción que tengamos que pagar si es que no consumimos el combustible no va a generar un beneficio y al final del día lo que tenemos que tratar de evitar es que estos mayores costos sean traspasados a los pasajeros. Sudamérica es una región poco conectada en el mundo y nosotros no tenemos alternativas de transporte como trenes, un sistema de carreteras en la región que nos permita movernos de manera eficiente. El tráfico aéreo, la industria en la región es fundamental para colectividad y si nosotros no logramos encontrar una manera de establecer el uso de estos combustibles que es inevitable desde mi punto de vista de manera eficiente, al final del día lo que van a sufrir son los pasajeros. ¿Roberto, cuál podría ser una iniciativa de ese año o al menos un incentivo que no sea de esta disposición? Yo creo que necesitamos un marco legislativo que por una parte facilite y favorezca la implementación de proyectos de producción de sal. Eso puede ser, ojalá primero con una normativa que haga que estos proyectos no tengan un proceso burocrático demasiado grande, que ojalá todos los estudios respecto a los temas ambientales sean más rápidos. De hecho, lo que estos proyectos van a hacer, van a hacer cuidar el medio ambiente. Entonces, si le ponemos muchas trabas a esos proyectos, vamos a atrasar esto. Creo que los gobiernos tienen que pensar un sistema de incentivos a la producción, cosa de que exista la capacidad de generar un volumen suficiente que después permita que los costos de producción bajen. El SAF puede bajar de precio en la medida que la producción crezca. Hay economías de escala importantes. Entonces, lo que necesitamos es que los gobiernos, de manera seria, pongan políticas públicas que incentiven esa producción y esa producción en un volumen suficiente para que los costos de producción bajen y después esos incentivos se puedan recibir. ¿Cuánto, no se preguntó, era más para el producto, para el pacificio? No, hoy en día, el poco combustible que se produce, hoy en día solamente se produce el 0,2%, 0,2% de los requerimientos mundiales de combustible de aviación como SAF. Y el precio de esos combustibles hoy varía entre dos y cinco veces el precio actual. Estamos hablando de 300% y 600%. Es extremadamente caro. Es imposible que la aviación hoy en día pueda pagar esos precios y subsistir. Pero estos precios pueden bajar. En la medida que haya más producción, las mismas economías de escala van a generar que los precios bajen y que se acerquen. Incluso en el tiempo podrían ser inferiores a los precios del petróleo. Pero hay que dar el primer paso. Y el primer paso requiere apoyo de los gobiernos para que el costo de producción de las primeras toneladas no sea tan caro. Y no sea traspasado a las líneas aéreas que últimamente va a terminar significando un crecimiento menor, mayores. ¿Y cuántos años puedes llegar a superar esa tensión, justamente? Es una buena pregunta. No hay hoy en día mucha claridad todavía sobre la madurez de las tecnologías de SAF. Estamos partiendo. La principal tecnología de hoy en día, que se llama EFA, H-E-F-A, es usar residuos, aceite de cocina, grasas animales. Esa tecnología está probada, existe hace 20 años y tiene potencial de producción importante. Y tiene perspectivas de economía de escala importante. Pero tenemos tecnologías nuevas que están en desarrollo. La producción, por ejemplo, de combustibles de aviación, de diésel, de amoníaco a través del hidrógeno verde, generado a través de la energía eléctrica, es una posibilidad. La conversión de alcoholes a combustibles es otra tecnología que está ahí, que hoy en día todavía nadie ha puesto en práctica. No creo que nuestro principal problema hoy en día esté en la tecnología. Nuestro principal problema hoy en día está en que la producción es tan pequeña que no existen costos razonables para generar la escala. Tenemos que romper esta dicotomía del huevo y la gallina de mientras no hay demanda no produzco. Y mientras no produzco no consigo el costo para que haya demanda. Entonces la manera, desde nuestro punto de vista de romper este problema, es haciendo lo que hicimos hoy. Haciendo un anuncio, generando certidumbre sobre demanda hacia adelante, haciendo que los proyectos de producción de SAF se vean menos riesgosos, generando los incentivos para que los proyectos mismos traten de establecerse y abriendo una conversación, ojalá, con los gobiernos y con los productores para que, como lo dije antes, haya políticas públicas que permitan acelerar la producción de SAF. Estamos planteando los metas a 8 años más. Y estos proyectos demoran 2 o 3 o 4 años en desarrollarse. No hay tiempo. Y nosotros nos estamos imponiendo plazos cortos porque el planeta no tiene tiempo. Y es una conversación seria que todos tenemos que tener. Y nos parece que, siendo la línea aérea más importante de Latinoamérica, la línea más grande del hemisferio sur, es nuestra responsabilidad tomar la palabra y poner este compromiso. ¿Qué es lo que se está haciendo? Hoy hay muchas empresas que están hablando de eso. No solo necesariamente los productores tradicionales. No solo necesariamente los productores tradicionales, la misma Petrobras, que tiene un proyecto interesante en Brasil, pero hay muchas compañías industriales que no están dedicadas a producción de combustibles. ¿Qué puede hacer? La empresa más grande del mundo en la producción de SAF se llama Neste, una empresa extranjera, pero hoy hay 70 proyectos en andamiento en el mundo entero, más de 40 compañías oleando estos proyectos en andamiento. Entonces tengo oportunidad para compañías que hoy no producen combustible fóssil de entrar en este negocio.